¡Suscríbete al canal! De los subterráneos que hicimos en el capítulo anterior Pues estamos aquí otra vez Y bueno, esta vez Chicos, tengo que decir que, bueno He intentado avanzar un poco más sin grabar, ¿vale? Porque, bueno, sinceramente es que no tenía ni idea De dónde ir, tras coger este Último objeto El objeto de piedra y metal, y bueno, me he dado cuenta De que la solución era más sencilla de lo que realmente parecía Si os acordáis Bueno, había Un objeto igual que este, que ya colocamos Que lo cogimos, bueno, hace bastantes partes La verdad, eso sí, pero El caso es que se saca de ahí justamente para Digamos, colocarlo En otro sitio junto con este, ¿vale? Así que, hecho poco Realmente no quería avanzar mucho más, solamente hacer esto Así que lo que venga después Pues lo veremos en este episodio, chicos De momento vamos a Intentar entrar en la mansión Y fijaros que cosa más curiosa No sé si os acordáis también Hace dos partes, me parece justamente aquí A las afueras de la cabaña Había un tipo de zombie convertido Al cual matamos, ¿no? Pero el caso es que está aquí otra vez Está aquí otra vez, no sé por qué realmente Bueno Aparece Aparece de nuevo A ver ¿Dónde está? Sí, ahí está Si os fijáis aquí Volve a salir otra vez Así que vamos a matarlo No está muerto A ver Zombie el demonio Ahora sí Muy bien Es que además Tenemos malas experiencias Con el tipo este La primera vez que Bueno La primera vez, no Una de las veces que quisimos Ir a la cabaña Para Bueno Digamos dejar cosas en el baúl, ¿no? Intentamos esquivarlo, pero Nos dio bastantes veces Y le matamos en ese momento además Pero debe ser que no O sale otra vez O no sé, pero Mejor matarlo y ya está O no sé ¡Gracias! No, espera ahí Que lleva aquí bastante tiempo Pues vamos a dejarlo aquí, venga En el inventario Vale, ahora justamente aquí es donde colocamos otra de las piezas Que ya... Vamos, la que pusimos en el último capítulo El anillo este de piedra y metal Anillo de metal Y ahora este es el que hay que sacar aquí otra vez Vale Ahora evidentemente no se puede salir de aquí Solamente tenemos una única opción que es abrir esta puerta Además, la otra puerta no se puede abrir Pero bueno Vamos a ver, esto donde va colocado Esto va colocado justamente en el vestíbulo En la parte de atrás había una puerta Una puerta grande Que había dos especies de huecos Pues ahí va incrustado esto Este objeto Vamos, los dos Los dos anillos Vamos al momento porque Vamos a ver, la línea rápida no es por aquí Vamos a ver, la forma más rápida de llegar a la mansión es justamente donde la sala de los cuadros Que está justamente aquí, esta puerta Conectaba al bosque que, bueno, estaba justamente también en la mansión Ahora que accedíamos por una puerta del vestíbulo principal Con lo cual, abriendo esta puerta Que no sé si está abierta Por cierto, vamos a ver Me parece que sí, que la abrimos A ver Ah, no Vale, vale, bien, bien Pues esta es Muy bien, como veis estamos Bueno, sí, en el principio de la mansión, más o menos Vale A ver, esta es la puerta que decía yo Si os fijáis A la izquierda y derecha, pues, hay huecos octogonales Utilizando esto, vemos que, bueno, encajan perfectamente Los dos, además Con lo cual, puerta abierta Aquí lo he dejado No he querido avanzar más Para, bueno, no No ver nada, pues, que no veamos aquí A ver Un baúl Vale Vale Un baúl Un baúl Un baúl Un baúl ¡Suscríbete! 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 ¡No quería hacerlo! Vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? ¿Otra vez el tipo este? ¿O la tipa esta? Joder. Vale. Decisión crítica. ¿Quieres devolverle la pistola a Barry? Pues, ¿qué hacemos? Chicos, nos ha traicionado. Pero sí, vamos a dejarlo vivo. Vamos a devolverle la pistola. Venga, supongo que si le damos que no... Pues, no sé, igual... Igual muere o... No sé, pero... Para evitar sustos... Ah, mira, encima nos da un trofeo. Vale, a ver. Hostia, tío. Hostia, cómo salta el bicho, tío. A ver. ¿Esto qué es? Ah. Vale, son cadenas que se pueden mover. Vale, hostia, a ver si va a matar mal. Suelta a Barry y no lo mates, tío. ¿Dónde está Barry? ¿Dónde coño está Barry, tío? ¿Lo ha tirado de abajo? ¿Qué cabrón? Hostia, tío. Joder. Vamos, Jill. Vaya. Desenlace un poco... Inesperado, ¿no? No se puede haber tirado antes. Joder, pero... Lo que más preocupa... ¿Dónde coño está Barry, tío? Creo que lo ha tirado de abajo por el barranco este. Hostia, esto sí que no sé cómo acaba, chicos. Si Barry... Se cae por aquí, no sé si muere... O es parte del juego. Pero en fin, ya se verá. Espero que solamente sea eso, parte del juego. Porque la verdad... Si muere por esto... No sé si repercutirán algo... Más adelante, pero bueno. A ver dónde estamos. Ah, vale. Seguimos en el patio. ¿Esto qué es? Una... Esto parece una plaza o algo. A ver. Es una marca circular. Tiene grabado un emblema con forma de lobo en su interior. Con lo cual... Esto nos indica que aquí hay que poner el emblema... Vale. Justamente el emblema que no tenemos. Bueno, los emblemas, mejor dicho. Porque eran dos. Emblema de lobo... Y emblema de águila. Con lo cual... Al baúl otra vez, chicos. Bueno. Qué mala suerte. Qué mala pata. Pues nada, media vuelta. Qué remedio. Vamos a coger estos dos... Dos emblemas. Vamos a coger estos dos... 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 Vale, a ver dónde está Medalla de lobo Y medalla de águila ¿Dónde está la otra? A ver ¿Dónde estás? Aquí Vale Bueno, ya podía poner un baúl más cerca Hostia puta Justamente en el sitio donde va colocado esto Porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar estas cosas Con lo cual un baúl justo en el sitio indicado Pues sería perfecto, ¿no? Para no dar tanta vuelta Pero bueno No, 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 no No, 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 no. Vale, uno por aquí, vamos a meter el otro en el otro extremo y a ver que pasa, vamos a ver donde lleva esto, lo cual nos lleva a la parte final, el laboratorio, porque esto es idéntico en el juego original. Me acuerdo perfectamente además. ¿Qué va a ser que sí? Bueno, esto tiene toda la pinta, chicos, que ya pues entramos en la recta final, el laboratorio. Bueno, a ver que se nos presenta, a ver que cambios hay. A ver, ¿hay mapa? Sí. Mapa pero nada que se pueda ver. Un trofeo buscando la verdad, efectivamente sí, el laboratorio, muy bien, pues eso chicos, estamos ya en la recta final del juego, la última parte es esta. Así que supongo que nos quedarán con Jill pues un par de capítulos, quizás este, el siguiente y otro más, o este y el siguiente, según me dé. Vale, vamos a avanzar un poco y a ver que nos encontramos. Un momento, aquí he visto algo, ¿esto qué es? Ah, cinta de tinta, ¿verdad? Sí, nada. Bueno, sí, vamos a cogerla y vamos a meterla en el baúl. A ver. Vale. Bueno, lo que sí estamos a falta son de plantas, tenemos pocas. Spires hay bastantes, pero plantas... Lo que sí dice plantas tenemos solamente las que están aquí en el inventario. Así que hay que tener cuidado. ¿Esto qué es? Ah, el keroseno. Keroseno aquí, o sea que aquí hay zombies. Vaya, vaya. A ver, amigos míos, vas con bat de todo, qué elegantes. Qué elegantes que vais. Venga ya, joder. Vamos, chamúscate. ¿Está muerto? Sí. A ver. Hay otro, lo sabía. Vamos, salga ahí. Salga usted de ahí. Vamos, tío. ¿Qué esperas? Vamos, chiquitín, ven aquí. Busca, busca. Es que, joder, es que... ¿Me vas a comer, cabrón? Ah, está de espaldas. Está de espaldas, tío. ¿Qué coño haces? ¿Qué mira? ¿La pared? ¿Qué tenemos? Otro disco, disco MO. El segundo, me parece, que es el que encontramos. Muy bien. Lo que no me acuerdo, lo que no recuerdo exactamente es para qué servían estos discos. Lo que quizás sí me viene a la mente es que son tres, tres discos, pero... No sé para qué es, digamos, se utilizaban, ¿no? A ver. Más zombies. Vale, esto ya está repleto de zombies por todas partes. Convendría quizás quemarlos a todos. Pero... Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, zombie, no me comas. Por Dios, ¿cuánto...? Venga a la mierda. ¿Cuánto tiempo llevas en tu perro? Joder. Muerto. Vale. Seguro más. Vale, veamos. La única puerta que se abre... Bueno, hay dos. Dos puertas. Vamos a probar a abrir la que está más a la derecha. Que está justamente aquí. La que está enfrente, que será esta, digo yo. A ver. Sí. Muy bien. Vale, aquí he visto algo. Ballast Magnum, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, tercer cagador. Como ya vemos, lo que más escasea de munición de armas es la Magnum, ¿no? Porque con tres cagadores en todo el juego, pues no está mucho, pero bueno. A ver, Login y Pest War. Password. ¿Qué cojones meto de aquí? ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Vale, vamos a dejarlo. Vamos a coger algún tipo de documento o algo, porque... Esto a ciegas, sin saber qué poner, evidentemente es una locura. Vale. Bueno. Sí, evidentemente, si no he puesto nada, coño. Lo raro es que funcionase. Sin contraseñas, sin meter nada. A ver. ¿Esto qué es? Una pila. Muy bien. Bueno, a ver. Entonces. La prioridad es encontrar algún tipo de documento, algún tipo de pista, algún tipo de señal que nos dé... ...la contraseña del usuario. Vamos a... Vamos a... Bueno, pues vamos por la otra puerta. Que no está abierta. A ver. Vale, este cabrón no se muere. Está muerto, pero si no le quemamos, se revive. En un zombie de los que... ...de los que joden, los que corren. ¿Esto qué es? ¿Un botiquín? ¿Una caja auxiliar? No hay espacio. Nada. A ver. Esta puerta. A ver. Son palancas para abrir los cerrojos de las puertas. Ahora solo resta abrir los candados que aseguran las palancas. Vale. De acuerdo. Entonces. En base a esto. Hay tres palancas. Y quizás, si conseguimos meter los discos estos que tenemos... La puerta se abra, ¿no? Sí, me parece que sí. Ahora que me estoy acordando. Sí. Bueno, hay que buscar... Sí, sí. Vale, vale, chicos. Hay que buscar unos paneles o unas máquinas para meter estos discos. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Hostia, mucha luz para empezar. Joder. ¿Esto qué es? ¿Una foto? ¿Una radiografía? No hay más espacio. Esa nota del panel de anuncios resulta curiosa. Hostia. Para pasar por la puerta electrónica, atención que nos dice algo. Hay que escribir las iniciales en orden alfabético. Las iniciales de cada palabra en orden alfabético. Vamos a ver. Carta de científico. Mi queridísima hada, cuando lees esta carta ya no seré la persona que conociste. Hoy comprobé el resultado de mi análisis. Y como sospechaba, he dado positivo. Borracho, tío. Me siento al borde de la locura al pensar en mi inminente final. Daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos. Por lo que sé, tú no estás infectada. Sinceramente espero que no seas la última persona con vida aquí dentro, pero... Si así fuera, recoge el material de la sala de audiovisuales. Activa después el sistema de autodestrucción de la sala de generadores y huye de aquí. Haz lo que esté en tus manos para hacer público el accidente. Vale, a ver, un momento. Nos habla de hada. Una clave más para abrir la cerradura de la puerta del nivel 2. Donde se encuentra la sala de audiovisuales. Vale. Entonces, la pista está en esta... A ver, un momento. Ha puesto aquí algo de Johnny Hada. La pista principal está en esto. Pero... No hay más espacio, con lo cual estamos atrapados. Va a haber que dejar algo en el baúl. Y esta vez sí vamos a ir al baúl. A ver, un momento. Aquí otra... Otra foto de estas. ¿Pero cuántas hay? Esta vez sí, chicos. Esta vez en lugar de... Sacrificar más plantas. Vamos al baúl directamente y ya está. Porque no es plan de... De todo el rato... Usar plantas. Damos media vuelta y ya está. Además aquí tenemos el maletín este. Que tampoco se puede coger. Sí, pues nada. Al baúl directamente y ya está. Más Gaia. Bien. Más Gaia. Más Powinенных. Más Taena. Más País. Más Taena. Más Taena. Sí, claro. Más País. Más baúl. Más Taena. Más Taena. Más País. Nya. Gracias por ver el video. Vale, pues vamos a cortar aquí, chicos, el capítulo. Vamos a guardar, a ver. Aquí. Bueno. Fin del episodio. No creo que haya sido muy corto ni muy largo tampoco, pero bueno. Espero que os haya gustado igualmente, como siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo para todos y hasta la próxima.